Así como 97 y 98 de la ley orgánica del poder legislativo, acudimos a fiesto con ámbito de representación popular en efecto de presentar iniciativas del entejo para reformar la reacción primera del artículo 203 de la ley estatal de la ley. Con la finalidad de establecer la obligatoriedad de exigir la comprobación de la mayoría de edad en la identificación oficial del comprado. En el exigente de sustancias inhalantes, el efecto ha deteriorado por parte de menores de edad e incapaces. Lo anterior en base es la siguiente exposición de motivos. Los inhalantes son sustancias volácticas que producen vapores químicos y pueden ser inhalados para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración mental. A pesar de que otras sustancias pueden ser inhaladas, el término inhalante se utiliza para describir una variedad de sustancias cuya característica común es que rara vez o nunca son usadas por otra ruta que no sea por la inhalación. Esta definición abarca una nueva gama de químicos encontrados en cientos de productos diferentes que pueden tener diversos efectos farmacológicos. Como resultado, es difícil lograr una gasificación precisa de los inhalantes. Un sistema de gasificación logra cuatro categorías generales de inhalantes que son disolventes volátiles, aerosolos, gases y desechos, basándose en la forma en que estos a menudo se encuentran en los productos domésticos, industriales y médicos. Las personas que consumen este tipo de drogas foran especialmente el riesgo de movil de privación de los riesgos se presenta en el consumo de estas sustancias. La adicción a esta sustancia es el paso previo o católoga, llevando a situaciones irreversibles. Esto suele estar desconocido tanto por la familia como por el entorno social, dado que estas sustancias van a ser más recibidas en la mayoría de los casos no son relacionadas con adicciones. Los síntomas de infectos pueden ser muy variados, dependiendo del tipo de sustancia química y de la canilla inhalada o aspirada y debido a que el efecto dura de 15 a 45 minutos. El adicto quiere inhalar su propiamente la sustancia tóxica. El uso de la energía crónica daña dejo daño permanente en el organismo, de flores, falta de combinación, pérdida del sentido económico, reducción de la memoria e inteligencia, estados de depresión, hipotiposis, infarto cerebral, trastornos del lenguaje y la gloria e inteligencia, trastornos en la sensibilidad y movimiento de las maternidades, daño alina de opiniones, estemia, hormigas crónicas, ceguera, sordera, daño cerebral permanente, problemas respiratorios crónicos. Sus consumidores son principalmente personas de bajo recurso, especialmente niños, aunque la adicción también se da por relativa frecuencia en ciertos grupos profesionales. Las edades más frecuentes del uso crónico dinarante son al principio o al final de la adolescencia. Esas sustancias ocupan uno de los tres primeros lugares entre las llamadas drogas de inicio. Solo después del trabajo y el alcohol, en México la adicción a los domingos se inicia a una edad de 14 años. Y los motivos del consumo se deben a la curiosidad, aburrimiento, falta de símbolos, desarraigo, falta de pertenencia, limitación o presión por parte de sus compañeros de escuela y amigos, e ignorancia de los efectos tóxicos e inseguridad personal. Lo más peligroso es ignorancia del problema y la carne, la negación de los padres, de que sus hijos puedan tener esta visión, pues generalmente estos productos son fáciles de entender y están al alcance del adulto. Son muy baratos y no necesitan instrumentos para sus hijos. Asimismo, no es necesario contactar un criminal para los poderlos. Su uso puede hacerse en cualquier lugar, son fáciles de esconder y difíciles de detectar. Otro factor muy importante es el desconocimiento de las consecuencias y peligros de su uso. El uso consumado provoca dependencia psíquica, creando una situación de necesidad de ingesta similar a otras drogas. A consecuencia de la parte de la distribución por los pulmones, el inicio de la intoxicación es inmediato. Se relaciona con el consumo de estas sustancias con conductas criminales y autodestrutivas. El cliente de inteligencia disminuye, haciendo sobre cuenta los problemas escolares, interrupciones de inhalación, como así también una intensa aspiración, pueden provocar la muerte. Son causantes de dependencia psíquica, pudiendo representar símbolos y tóxicas por daños cerebrales y reto. Irreparables. El consumo de drogas legales e ilegales constituye un problema de salud pública muy importante. Los riesgos y consecuencias asociados al consumo vayan para cada sustancia. En ese sentido, es importante mencionar que entre el 2009 y el 2012 se registró en el país un elemento importante de consumo de inhalantes entre la población situada en la segunda fase de la adolescencia, que posteriormente han pasado a utilizar drogas más fuertes. Asimismo, un reporte correspondiente a los 2010 del Sistema Nacional de Vigilancia Interimbiológica, SINAPE, indica que el consumo de drogas por los adolescentes y principalmente inhalantes por su fácil acceso, es un problema que extiende en el mundo y en México. En este orden de ideas, la presente reforma a la Ley Estatal de Salud busca establecer la exigencia de la aprobación de edad de quien protega a cobrar este tipo de sustancias mediante identificación inicial, como medida precautoria a la que se deben ajustar para evitar y prevenir el consumo de estas sustancias. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer ante esta alta asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Se reforma la facción primera del artículo 203 de la Ley Estatal de Salud para que sea redactada de la siguiente manera. Artículo 203. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría y los municipios para evitar y prevenir el consumo de sustancias inhalantes que producen efectos psicotrópicos en las personas se ajustarán a lo siguiente. Primero. Determinarán quienes serán medios de control, entre los cuales deberán incluir la conformación de la mayoría de edad del concurrador y la identificación oficial en el estudio de sustancias inhalantes para prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces. Tránsito 1. El presente decreto también vigora los 30 días siguientes de su comunicación en el periodo judicial del Estado. Segundo. En el periodo que compre el macatario y el presente decreto del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, implementarán los mecanismos y acciones que consideren bajar ese efecto de difusión entre la población, principalmente en los establecimientos dedicados al manejo, venta y o distribución de sustancias inhalantes el contenido de la vista interna reforma. Tercero. Se denoman todas aquellas disposiciones que se pongan al presente del Ejecutivo. Economía. Aprobado que este acto es a la Secretaría para que labore la divulga del decreto en los términos en que deba publicarse. Están en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los cuatro días del mes de abril del año 2013. Atentamente, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Héctor Rafael Crisofiné, diputada Inés Aurora Martínez Bernal, diputado Jorge Luis Giza González, diputado Alejandro Pérez Pérez, diputado Raúl García Ruiz, y la de la voz, diputada Patricia Ejolés González. Es cuanto se denomanse. Gracias, diputada. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Luis Giza González.